O estás perfecto o con la mano así, o sea, pero yo creo que vale la pena partir de una base y si ya con esa, partiendo de esa base lo puedes hacer bien, o sea, porque definitivamente la técnica está, se aplica para que sea más fácil al tocar, entonces, pero hay quienes no se acomodan y al final desarrollan su propia forma de agarrar la guitarra, ¿no? Sí, hoy por hoy se ve mucho en Instagram, en YouTube, gente que por ahí no tiene técnica o tiene técnica malísima y sin embargo toca increíble Exactamente, así es Qué bueno, mira, bueno Sergio, mira, te propongo, si querés, tenemos un montón de preguntas ya directamente, podemos empezar con eso y hablar y bueno, yo te las... Claro, claro que sí, Pat Genial, bueno, a ver, preguntas, por ejemplo, tenemos acá una que dice ¿Qué tal? Me gustaría saber cómo manejas tu rutina de práctica, en qué tiempos, en qué tipos de sesiones, de secciones De secciones, fíjate que cada vez tengo menos tiempo de estudiar como me gustaría, como estudiaba antes la guitarra, pero yo creo que tampoco se trata, he oído a maestros como Paco de Lucía o gente extraordinaria Decir que, o sea, no es necesario que estudies seis horas diarias ahí, pero en el instrumento, o sea, con una hora que estudies bien o 30 minutos bien, es como ir al gimnasio, o sea, no sirve de nada estar ahí haciendo peso así por tres horas si al final lo que estás haciendo no está bien Entonces yo creo que más que otra cosa es, primero, revisitar la técnica, las cosas, ejercicios muy básicos que yo creo que lo más simple y en velocidad lenta, eso sí se los recomiendo muchísimo Que lo que practiquen, si pueden hacerlo con metrónomo mejor y hacerlo lo más lento posible De hecho, no sé si te pasa a ti, Pat, y a toda la gente que nos está escuchando, que es más difícil tocar despacio que rápido O sea, de repente hay cosas que ya te las sabes de memoria y lo haces y de repente dices, a ver, ok, tócalo ahora Despacio, yo tenía un maestro que en paz descanse que se llamó Ken Bassman, un canadiense extraordinario guitarrista y ser humano Y él me acuerdo que a sus alumnos y las pocas veces que tuve la oportunidad de tomar clase con él, nos ponía el metrónomo, bueno, ya era digital A 40, 60, y era dificilísimo, o sea, tocarlo a tiempo, las frases melódicas a tiempo, era dificilísimo hacerlo así Entonces, bueno, cálenle por ahí Entonces, bueno, contestando a la pregunta, eso, estudiar con metrónomo También lo que decía Paco de Lucía, que él no estudiaba, no estudiaba ejercicios ni nada de eso Simplemente estudiaba con lo que tocaba, con el guía, con su música Pero bueno, mucha gente, muchos guitarristas, pues no, 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 no tiene su música propia Pero, pero si no, pues ensayen con, con, con rolas que les parezca, este, que tengan cierto nivel de dificultad Y poco a poco, pues lo van haciendo, ¿no? Pero yo creo que sí es bueno, cuando menos una hora, darle y ver cuáles son los, los puntos débiles de, de técnica Ahora, otra cosa también Muchos nos clavamos en la técnica, o la teoría, o lo que sea Pero yo creo que una de las cosas más importantes, no sé ustedes qué piensen, pero es la forma de interpretar Una vez alguien me decía que se ponían enfrente de un espejo a tocar y a verse tocar Sí Eso, eso es bien importante, bien importante cómo, cómo transmites la música Que al final, tú puedes ser muy veloz y tocar increíble y conocer toda la armonía y todo Pero si al final no transmites, híjole Estoy totalmente, 100% de acuerdo con lo que acabas de decir Porque a mí me pasa de ver músicos increíbles, pero que están quietitos así Y yo, como músico personalmente, cuando toco en vivo prefiero errarle a la nota Pero a una nota, dos notas, por supuesto hay notas que son particulares, que tienen que estar bien tocadas Pero por ahí hay partes que uno dice, es por el show, es por el vivo, que también tiene eso El error, tiene lo que uno no encuentra por ahí en el estudio Sí, pues es que somos humanos, somos humanos Y al final yo creo que lo que dijiste es muy cierto O sea, el sentido, a veces, a veces, como dices, das una nota mal o algo Pero en el contexto, en todo el contexto de estar tocando en vivo Expresando una nota mal dada, pues es, es, es muy humano Y a veces, o sea, hay muchísimas grabaciones en donde escuchas errores Y dices, wow, lo dejaron Y pues sí, porque es más importante la intención, lo que está expresando, que la misma nota, ¿no? Obviamente, sí que sea tan garrafal el error, ¿no? Totalmente, es más, a veces que la misma nota está dentro de la escala y hasta suena bien O suena mejor Claro Solemos tener esas cosas Te transmito otra pregunta Una pregunta que me llama la atención porque también la veo mucho en otras clases como esta Que dice, ¿qué recomiendas hacer para un guitarrista que se siente estancado o desanimado? Saludos desde El Salvador Ah, El Salvador Por cierto, en El Salvador tengo un gran amigo, Chepe, se llama, gran guitarrista Bueno, yo creo que esto también tiene mucho que ver con la personalidad de los músicos, ¿no? Los músicos a veces somos muy sentimentales y nos afectan Somos muy aprensivos a los comentarios de la gente o a lo que sentimos y lo que pensamos de nosotros mismos Yo creo que no hay que ser tan duros con uno mismo La música es para divertirnos, es para... Yo creo que el verdadero éxito en la vida es estar en paz contigo mismo Y voy, estar en paz con tu instrumento No te pelees con el instrumento Si sientes que estás estancado, bueno, ve qué es lo que te hace sentir eso O sea, si es porque estás tocando las mismas rolas de siempre y no pasas otra Bueno, pues busca otras rolas O busca un maestro Yo siempre creo que es importante tener los oídos y los ojos bien abiertos Porque siempre estamos aprendiendo Y no nada más de los músicos o guitarristas en este sentido hablando Sino que la vida misma es un aprendizaje Y la vida te va mostrando cosas que muchas veces tú dices ¿Pero qué tiene que ver esto con la música? Pues tú eres el músico Y tú eres el que al final esa buena o no tan buena experiencia Lo vas a transformar en música Entonces yo creo que hay que motivarnos Y también una cosa que creo que es muy importante Es el que todos tenemos nuestras limitaciones Entonces, o sea, no queramos hacer cosas que están fuera de nuestro alcance Al menos en ese momento Hay que, bueno, si queremos tocar más rápido Si queremos saber más armonía Si queremos, bueno, pues hay que prepararnos Pero no queramos forzar algo que está lejos de la capacidad que tengamos en ese momento Y en base, conforme vayamos avanzando Es casi inmediato que se va sintiendo Ah, caray, oye, esto no me salía antes Ahora ya me sale Entonces, ánimo, ánimo, ánimo Todos los músicos tenemos un regalo de Dios Bueno, ansito a la gente Pero todos tenemos un regalo Que hay que primero ser conscientes de ese regalo Desarrollarlo Y cuidarlo también Perfecto Sabes que Me parece que para resumir lo que dijiste No tener por ahí metas que sean logrables Metas cortas A corto plazo Que podría ir avanzando Y practicarse uno mismo Como que va avanzando Porque a veces le pasa Muchas de las preguntas que estoy leyendo Tienen que ver con el sweep picking Y con técnicas que por ahí son bastante complejas Y uno, en el afán de hacerlo rápido Trata de tocar rápido Y lo termina tocando mal Que volvemos a lo que decías antes Practicar con el trono Practicar lo lento Que te salga bien Crear la memoria muscular Y recién empezar a acelerarlo Entonces, si uno empieza a hacer Los 70, los 70, los 80 Es lograble Que decir, lo voy a hacer a 70 Y no, bueno, lo quiero tocar a 220 No te vas a salir Te vas a frustrar ¿Correcto? Además, ¿sabes qué? Sí, perdón Vamos por ahí, digamos Lo que estabas diciendo Sí, sí Además Una vez Santana Dijo una cosa Que se me quedó muy grabada Dice A mí me gusta Visitar cada nota Wow Eso es Eso es muy profundo O sea Sí, está bien Que puedas tocar rapidísimo Y tantas técnicas Y ahora Las nuevas generaciones Que hay Wow Gitarristas increíbles Con una destreza En ambas manos Y que no nada más Se limitan a las cuerdas Sino que también la usan De forma percusiva Y todo O sea Pero Al final es lo que comentábamos Al principio Lo más importante es Transmitir Transmitir lo que estás haciendo Entonces Sea Padme Fini O Alan Hosworth Que es como Yo me acuerdo Tuve la oportunidad De ver Alan Hosworth Tres o cuatro veces En vivo Y Pues sí Era impresionante Escucharlo Y verlo Pero Híjole Había Ya había un momento En que Ya no entendía Lo que Lo que decía O sea Su discurso Era muy complejo Para mí Entonces Pero de repente Hay otros guitarristas A mí me gusta Cuando Cuando un músico Es melódico O sea No sé Ustedes que piensen Pero La 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 musicalidad No tiene nada que ver Con el virtuosismo O sea La musicalidad de alguien Es Eso es Algo que yo valoro Muchísimo O sea Cuando Escuchas Guitarristas Como B.B. King Santana Gatti Moore Bueno El Yes Virtuosón También Pero Pero Me refiero A guitarristas Que a lo mejor Están Tienen ciertas Limitaciones En cuanto a Destreza Pero Que te dan Una nota Y que dices No manches Te hacen llorar Eso para mí Es mucho más Mucho más valioso O también Ojo Nos estamos clavando En la quinta Y cosas así Pero Yo me acuerdo Que cuando empecé A mí me gustaba más Tocar la guitarra De acompañamiento Me encantaba Hacer riffs Eso Eso también es otra parte Que a veces Se descuida mucho ¿No? Y Igual Ya lo hablaremos Más tarde Pero También El lugar El lugar que tienes Tú como guitarrista Que si estás tocando En una banda Este Pues hay que Entender El lugar que tienes En esa banda Y desarrollar Tu O sea Lo mejor que tú puedas hacer Pero a lo que voy Es de que Si estás a hacer ritmo Pues concéntrate en el ritmo Y dan una buena base Pero bueno Creo que ya me estoy Desviando Vamos para eso Para resumir Por ahí Es como cumplir Tu función Dentro de la banda Y agregar O aportar Hacia Un Común Digamos Exactamente Lo que decías De la musicalidad Para mí Por ejemplo Yo de la manera Que lo veo Es como El tema De un gimnasta Un atleta Cualquiera Si se siente Le da Le da Vas a tocar rápido Indefectiblemente Vas a tocar rápido Si le das Y practicas Pero para mí El talento Está en esas Tres notas Que te parten La cabeza Brian Mark Knopfler Gitarrista Que con poco Hace muchísimo Cerati Gustavo Cerati Un gran guitarrista Tengo muchas preguntas Acerca de esto Pero muchas Tengo 63 preguntas En este momento Muchos me preguntan Sobre tu manera De componer ¿Por dónde empieza? ¿De dónde nace La idea? La composición En tu caso Bueno Yo creo que Las ideas Nacen En lo que hablábamos Hace rato En las vivencias O sea Una idea Musical O sea Ya una idea Más bien Un sentimiento Lo haces Idea musical Cuando te sientas En tu guitarra O piano O el instrumento Que toques O la voz Y en ese momento Y que empiezas A Experimentar A ver Voy a Voy a Decir una Algo que Es muy importante Antes Antes Para grabar Una idea Híjole Tenías que tener Una Grabadora De cassette Si es que Traías una Grabadora De cassette Y No siempre Cargabas Con eso Ahora Por ejemplo Los celulares Y todo Que puedes grabar Tus voice Y todo eso Es increíble Es una Herramienta Maravillosa Para poder Grabar tus ideas Entonces Retomando la pregunta Que en qué me inspiro Pues me inspiro En la vida misma Especialmente Cuando Cuando he vivido Situaciones muy dolorosas Muy dolorosas Ha sido cuando Mi Inspiración Ha salido A flote Muy Muy fácilmente Obviamente También la alegría El amor El desamor Tantas cosas Pero yo creo que Lo que es importante Es que Tengamos momentos De Sepamos Escucharnos Cuando esa musa Está hablando Y hay veces Que no es en el estudio O no es cuando Estás tocando Hay veces que es No sé si les ha pasado Pero hay veces Que hasta un sueño Que soñaste algo Y dices Ah caray Esto A mí me ha pasado Algunas veces De que me levanto Y Y grabo Lo que soñé O la idea Por Una cosa también Que es algo Muy Muy importante A veces Nosotros somos Nuestros propios Enemigos De decir No es que Esto no Esto no Cómo va a ser Algo relevante Es una tontería No No hay tonterías Por La idea que tengan El sentimiento Que tengan Cuando lo hagan En un acorde En una Melodía Por muy tonto Que les parezca Grábenlo Grábenlo Para que se acuerden Porque Seguramente En algún momento Dices Oye No estaba Tan mal Esto Entonces Yo me inspiro En la vida En la vida Definitivamente Y otra cosa También Hay veces Que El mismo Instrumento Te Genera Te hace crear No sé si les ha pasado Que de repente Agarran una guitarra Y empiezan a tocar Algo que nunca Habían tocado Y dices Ah caray Entonces Hay que estar Bien abierto A que Cualquier momento Te puede estar Inspirando Para hacer una idea Y Traten de Materializarla En una grabación En una guitarra En algo Y si pueden grabarla Mejor Totalmente Lo bueno es que Hasta te podés filmar Entonces sabes exactamente Dónde estaba la nota Que buscabas Exactamente Tremendo Esto La verdad que el celular Tiene muchas cosas malas Pero también Tiene muchas cosas buenas Como herramientas Son Una placa de audio Chiquitita Se puede hacer Tantas cosas Hoy en día Increíble Increíble Tantas herramientas Que tenemos ahora Para hacer la música Y ahora también Que Cualquier persona Podemos tener Un estudio En la casa Que antes Olvídate Antes era muy complicado Ahora Hay programas Maravillosos Que hasta en tu celular Entonces Estamos viviendo Una época Muy Muy bonita Para los músicos Especialmente Sí señor Te hago un par de preguntas Acá que tengo Una por ejemplo Dice Saludos desde Guatemala Te admiro mucho Recién me compré Tu signature guitar defender Pero ya no te he visto Con ella ¿Ya no la usas? ¿Puedes saber qué pasó? Aquí la tengo Ahí está Quédate tranquilo Víctor Quédense tranquilos Aquí está Lo que pasa Es que Hace algunos años Terminé mi relación Con Fender Sacamos Estas Estas guitarras Que la verdad Fue A mí me parece Que es un instrumento Muy Muy bello Y que suena muy bien Pero Quisimos hacer Bueno Quisieron Que hiciéramos Una segunda edición Y ya Ya no Ya no quise Porque la gente Con la que Yo estaba Por la que yo entré Con Fender Ya no estaba Entonces Ya Yo ya no tenía La misma Tratura Sí O sea Entonces Pasaron algunos años Solo Y después La gente de Gibson Me 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 buscó Yo ya los conocí Desde hace tiempo Pero también ellos Cambiaron De Desde De Arriba Y me gustó mucho Lo que me Me propusieron Y duramos Tres años Desarrollando Una guitarra Que ahora es La signature Que tengo Con Gibson Y estoy Bien feliz Bien feliz También Pero bueno Esa Fender Que hicimos Está maravillosa En sí No hay No hay instrumentos Buenos ni malos Todo El mejor instrumento Es el que te hace Sentir mejor Y Felicidades Por A Guatemala El chavo Que tiene mi lira Muchas gracias Totalmente Totalmente De acuerdo Esto me lleva A otra pregunta Que dice ¿Cuál es tu line up? O sea ¿Gitarras? ¿Pedales? ¿O FX Chain? No sé si usas un multi-efecto También Te paso otra pregunta Te mezclo dos o tres preguntas juntas Otro que me pregunta Si prefieres Pedales digitales O analógicos ¿Y qué tipo de cuerdas usas? ¿09, 010? ¿Y qué marca y modelo? Claro Bueno Por mucho tiempo Estuve tocando Con amplificadores O sea Cabezas Pocinas Y pedales ¿No? Y ya sabes Un controlador Para manejar todo Pero era sumamente complicado O sea En varias ocasiones Tuve problemas en vivo Estando tocando Y que de repente Fallaba algo Y para encontrar el problema Era Era terrible Entonces En varias ocasiones Tuvo que ir La persona que había hecho Todo mi sistema Para ver Qué estaba pasando Hasta que Encontré por un amigo Que 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 Quiero mucho Que le mande un saludo a Eli En Los Ángeles Él me dijo Oye ¿Ya probaste el Kemper? Uf Y si había escuchado el Kemper Pero yo decía Pero es que Eso es La verdad El sonido de transistores Y eso como que no le tengo Mucho Me dice No mira De verdad Este es un Es un nuevo concepto Que son emuladores De Lo que hacen Es clonar Los amplificadores Que tengas Pues total de que Lo conocí Y bueno Mi Guitar Tech Que es un gran guitarrista Que quiero mucho Que se llama Omar Omar Guevara Lo conoció también El Kemper Le dije Oye carnal Este A ver pues Investiga a ver Qué onda con esto Pues total de que Bajamos Porque la librería Con la que viene Más bien Los sonidos que trae Por default El Fender El Kemper Están Más o menos Y yo Es lo que había oído Pero cuando me empieza A enseñar Todo lo que Lo que se puede hacer Con él Uf No, no, no Olvídate O sea Hay un tutorial De Tim Pierce Donde está Que no sé si lo conocen Que es un guitarrista Extraordinario Que él tiene un estudio Maravilloso Tiene todo lo que se puedan Imaginar De cabezas De todo Pedales Y hay un tutorial De él Donde están Comparando El Kemper Con sus Amplificadores Entonces le ponen A prueba A ver Cuál es O sea Graban Graban Con uno y con otro Y no le dicen Cuál es Y al final dice De verdad No, no No sé cuál es Cuál Entonces Ya llevo ya Tres tours Con el Kemper Y ha sido Una salvación Una salvación Estoy muy feliz Además de que Omar Omar Mi guitarte Ha hecho un trabajo Maravilloso En Cómo Cetearlo Y es muy fácil Muy práctico Y así ha sido Mi sonido En los últimos En los últimos años De hecho Las micro sinfonías Todo lo grabé En línea Y después lo Amplificamos A través del Kemper Y es una maravilla También porque A la hora De que estás grabando Cuando tú Siempre por ejemplo Con Maná Siempre Siempre grabé En línea Y también con Amplificadores Para tener Obviamente El sonido Del ampli Con el micro Y todo Pero también En línea Por si había Que hacer algo Se reamplificaba A través También En esa época Lo metías A través De un Marshall O de un Buckner O lo que sea Pero ahora Si tú grabas Con línea Pues tú puedes Meter el Kemper Y puedes meter El amplificador Que quieras Entonces la verdad Facilita mucho La Toda la operación Y sobre todo Te da también Mucha tranquilidad De que sabes Que al salir A tocar Es menos La posibilidad De que falle Hablando De las cuerdas De guitarra Bueno pues Utilizo Adario Ya llevo Mucho tiempo Utilizando Adario Estoy utilizando Este modelo De Adario Para la guitarra Eléctrica Que son de níquel Y yo utilizo 1046 Esas son las medidas Que uso 1046 Son una La verdad Una maravilla Tienen buena durabilidad El sonido Es claro Pero también Soy un guitarrista Que me gusta Castigar El instrumento A veces Y la verdad Muy pocas veces Se me revientan Las cuerdas Entonces Eso es para La eléctrica Y para La acústica Estoy utilizando Estas Que son Clásico Que Esta tiene Las Dina Core Que son Los bajos Perdón Y los Agudos Son de carbón También Es una nueva Tecnología Para las cuerdas Que las hacen Mucho más durables No se te Oxidan tan rápido Y Bueno Y tienen un sonido Bastante A mi me gusta mucho Son las cuerdas Que he estado Utilizando Durante ya Varios años Las XS Salieron buenísimas Yo era fan De las XS Hace mucho tiempo Y después de esas Yo decía Nunca más Bueno Recuerdo como Las XS Están bastante Bastante bien Sí Bastante Así es La pregunta Del Kemper Que el Kemper Es el día De la noche Es un viaje De ida Digamos Porque es excelente Una vez que lo probas Es genial Llevas un Kemper Llevas dos Kempers Por las dudas Y los Pumper También siempre Controlas todo Desde el mismo Kemper O agregas Sí Desde el mismo Kemper Traigo dos Kemper Uno Que uso Y otro De backup Y la La pedalera Que De hecho Miren Aquí tengo Una Esta es la pedalera De Kemper Esta la tengo Instalada En ya Un Pedalboard Más grande Pero simplemente Nada más Ahí le pongo Un pedal De volumen Y un guagua Y eso es todo Eso es todo No delay No river Para los solos Nada Sí Sí Pero a través Del Kemper Todo 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 por ahí Todo por ahí Todo por ahí La verdad La 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 calidad De sus efectos Son Son buenísimos Hay otras Hay otras marcas ¿No? Como el fractal Y todos Que también son Son muy buenos Pero Yo me he acomodado Mucho con el Kemper Y también es muy Muy simple Muy simple De utilizar Y la verdad También para la música Que yo toco Los efectos Que te ofrece El Kemper Es más que suficiente Para mí Bueno El Kemper Es excelente Tengo una pregunta Que me gustó La verdad La leí Y dice ¿Cuántas bandas Tuviste Antes de pegar La Comaná? Porque a veces Uno cree Que la pegó La primera banda Que tuvo La pegó Le fue re bien Listo Pero muchas veces Se olvida Toda la prueba Y error Que vino antes Sí Fíjate Siempre me Porque Fer, Alex Juan De repente Empiezan a platicar De sus experiencias Con Sombrero Verde Que fue la banda Antes de mandar Entonces me cuentan De que iban En una combi Y tantas cosas Y todo Y pues yo no Yo no Yo no viví eso Con ellos Pero Sí lo viví Por otro lado Exactamente Yo empecé Mi primer trabajo En la música Fue Cuando tenía Como 16 años 16 años Bueno Paralelamente Empecé a dar clases De guitarra clásica Bueno Obviamente Para principiantes En el nivel Que tenía Pero también Empecé A tocar Con una banda De covers Tocábamos De todo Tocábamos Ya sabes En bailes ¿No? Éramos hueserazos Se llamaba La banda Safari También Estuve Mi banda Con mis hermanos Wando Que también Bueno De hecho Con ellos Empezamos Antes Desde que vivía En México Y tocábamos Ya sabes En las fiestas De la familia Y eso Ahí sí Tendríamos 10 11 años Por ahí Pero bueno Retomando A cuando Empecé ya A ganar dinero De la música Fue así Por ahí Como a los 16 años Tocaba también En un restaurante Un restaurante Tocaba la guitarra Acústica Acompañando a un Salterista Que es un instrumento No sé si es Típico mexicano Pero es muy bonito Es como una arpa Acostada Que es Tocábamos música Antigua mexicana Y ahí aprendí Mucho 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 Yo creo que Algo de lo que A Maná Le gustó Fue que Pues había navegado Por muchos océanos Musicales ¿No? Tocaba cumbias Tocaba Banda Reggae Rock Obviamente Algo de heavy Y bueno Eso Y claro Clásico Eso yo creo que Me abrió muchísimo La Pues La La puerta Para entrar En una banda Como Como Maná Que es tan Ecléctica En nuestra Música ¿No? Sí Totalmente Otra pregunta Que la veo Mucho Me están Llegando Varias Preguntas Todos más o menos Lo mismo Pero Me preguntan Por Steve Vai ¿Cómo fue ¿Cómo se dio? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Sí Bueno Steve Vai Yo lo Es mi ídolo Desde que Tengo 12 años Me acuerdo que Cuando sacó su disco Flexible Me cambió La El chip En la El canal En la cabeza De cómo se podía Tocar una guitarra Y desde ahí Empecé A A A A A seguirlo Y ahora Para Para este disco Instrumental Que Que hice Que se llama Microsinfonías Justamente La microsinfonía Es una obra Que compuse Para guitarra Clásica Acústica Cuerdas de nylon Pero ya cuando Es la La Dije ok La voy a hacer En el formato Ya Para el disco Y ¿Por qué no? Pues meterle Obviamente Y va a la orquesta Pero pues también Meterle rock and roll Entonces había una parte Donde Me decía Aquí tiene que entrar Una bataca Potente Y por supuesto Un solo De guitarra Eléctrica Y power chords Potentes Y dije Bueno Este A mí me 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 encantaría Cuando menos Que la escuchara Steve Vai ¿No? Porque por alguna Razón Me Me guiaba Por ahí Musicalmente Entonces Hice un demo Y se grabé Las guitarras Y yo me imaginé Un Ahí Este O sea Compartir Leaks Con Steve Vai Pero yo grabé Las partes Y cuando Un amigo Un amigo En común Este Le dije Oye yo sé Que tú conoces Steve Vai Tú crees Que me podrías Este Pues Relacionar Con él Total De que Para no ser El cuento largo Él le habló Le habló Le habló De mí Y Dijo Sí Lo espero En mi estudio Tal fecha Dije Wow Pues total De que Ahí voy Me acuerdo Que me acompañó Mi hijo Menor Fuimos a su estudio Yo ya había Ya tenía Prácticamente Ya estaban Todas las rolas De las micro sinfonías Y la micro sinfonía Pues tenía Yo dije Híjole Sería increíble Que Pues que la escuchara Cuando menos Y que sepa Que Me gusta mucho Toda Toda mi vida Me ha gustado mucho Su estilo Entonces Ya había grabado Santana Y ya había grabado Ya había grabado La rola que le hice A mi papá Que se llama Don Sergio Con guitarra Acústica clásica Que grabó Berta Rojas Ya estaban grabadas Entonces Las llevé Como para que Escuchara un poquito Del contexto Del disco Y al final Dejé la micro sinfonía Total de que Escucha estas dos rolas Y pues Bueno Creo que le gustaron Y al final Le digo Oye mira Hice esta Esta obra Pues esperando A que la escuches Y también como Un Una forma De que veas Como has influenciado En Mi manera De tocar Total De que Este Le digo Y bueno Si te prendes A grabarla Conmigo Sería un honor Total de que Ya Se la Pongo Me acuerdo Perfectamente Porque estaba Estaba En su estudio Que estaba increíble Que suena Maravilloso Estaba volteado Así hacia las bocinas Y yo estaba En el sillón de atrás Así ¿Se acuerdan? En el sillón Estaba sentado atrás Junto conmigo Y él no volteaba Para nada Mientras Estaba escuchando Y yo dije Uy wey Total de que Ya termina La rola Este Voltea Voltea Y me hace Me dice El 99% De las Grabaciones Que me invitan No las hago Y no porque No por Por mala onda Sino que no las hago Porque yo necesito Los proyectos Que hago Necesito vibrar Con los proyectos Me dice Lo voy a hacer Lo voy a grabar Nada más Necesito que me esperes Porque ahorita Estoy haciendo Un disco en vivo Con Ingrid Mampstein Y este John Petruch Ya sabes Los Cosas que hacen ellos Pero si lo voy a grabar Pues Ya estaba terminada La micro sinfonía Solo faltaba El solo de Steve By Y pasaron como Tres meses Tres o cuatro meses Y de repente Ya me manda Me manda Las pistas Me dice Escoge lo que tú quieras No, no, no Fue Fue algo Increíble Algo increíble Escuchar Me mandó varias pistas Como Como teje Las Las melodías Y todo Fue Fue increíble Y hasta la fecha Llevamos una Una buena amistad Nos hicimos amigos Ya De hecho ahora que estuvimos Tocando en el forum Estamos haciendo una Una residencia Los invité Fue Fue Steve y su esposa Pia Fueron a A uno de los conciertos Y Es increíble Increíble Lo que ha sucedido Con Steve Imagino Qué linda historia Te iba a preguntar Justamente Porque Escuchando este tema A mí me suena más A un tema Tuyo Que a un tema De bail Entonces te quería preguntar Cuánto De lo original Digamos O cuánto De la melodía Quizás Del demo Que le enviaste Quedó Y cuánto fue Digamos Agregado por él O es totalmente Como composición de él La parte que él suma Sobre la provisión tuya Por supuesto Ah no Bueno La rola La rola Así como la escuchan Así como usted en el disco Así es como la compuse Así es como se compuse Y como se arregló Nelly Land Que fue el arreglista Y el orquestador Así es como la hicimos O sea Steve solo metió Su solo Su solo Es muy notorio Cuando él está tocando O sea Eso es lo que Pero todo lo demás Eso todo lo demás Pues lo hice yo Ajá Pues sí Es mío O sea Él más que nada Lo que hizo Fue compartir ahí Algunos leaks En la parte En las partes Donde estamos oleando A veces él A veces yo Pero sí Yo le llevé La rola Ya estaba grabada Ya estaba con la orquesta Sinfónica Ya estaba todo Y yo había grabado Las partes de guitarra eléctrica También Tanto las mías Como las de Si él tocaba ¿No? Le dije Oye Aquí me gustaría Que entraras tú Entonces Este Si él Se adecuó A como estaba La micro sinfonía Este Dibuje maestro Acá tiene ¿Tenés planeado Hacer otro disco solista? Sí 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 No sé cuándo Pero Pues yo creo que es Es algo que Lo traigo ahí Afortunadamente Con la banda Siempre me han dado Mi espacio También para hacer Antes de este De micro sinfonía Hice un disco En donde Muy diferente Compuse Once temas Música y letra Y por alguna razón Las letras Evocaban a que Eran como historias De mujeres Y te voy a decir Por qué Cuando Antes de Maná En la banda Que tenía con mis hermanos La vocalista Era mi hermana Bueno es mi hermana Pero ella era la vocalista Entonces yo componía Para que ella cantara Entonces Siempre fue Fue como muy Muy Este disco Que se llama Bendito entre las mujeres Porque siempre Yo tengo una Gran admiración Hacia la mujer Que he tenido La fortuna De conocerla Como abuela Mamá Hermana Esposa Exesposa Novia Amante Entonces Hija Y este disco Este disco Es desde mi perspectiva Lo que Como he visto Que 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 sienten las mujeres Entonces Invité a puras mujeres Para que cantaran Este disco Y está Estana Torroja Paulina Rubio Ivette Sangalo Está María José Raquel del Rosario Rosana Pues muchas Joy Puras mujeres Mi hermana Por supuesto Y bueno Fue un disco Muy diferente Entonces yo creo que sí Seguiré componiendo Mientras Dios me lo permita Excelente Te voy a hacer Dos Quizás tres Cortitas Porque se nos va el tiempo Y la verdad que me quedaría hablando Hasta mañana Pero Tenemos más personas Que van a tener que venir A las cuales voy a tener que presentar En un momento Pero Te quería preguntar algo Que también llega mucho Que es con el tema de Este Si pensás que hoy en día Se le da demasiada importancia A lo que es Redes sociales YouTube TikTok Instagram Etcétera Y no tanto a la música Como tal Muy buena pregunta Necesaria pregunta Yo creo que estamos Bien distraídos Estamos muy distraídos Ocupados siempre En Subir cosas Y Que generen Aceptación Yo en un tiempo Le entré Al Instagram Y si de repente Subo Cosas Yo creo que Como lo hablábamos Es un medio maravilloso Para poder Comunicarnos Y expresarnos Pero eso De estar Como ya Ya sentir La Obligación De tener que subir algo O de No O sea Yo creo que Tenemos que relajarnos En ese sentido O sea Yo ya me relajé Yo ya me relajé Y subo Cuando creo que son Cosas relevantes Pero subir así Por subir No Ya Ya no Además Yo creo que también La música Hay cosas que son Muy personales No sé tú Qué piensas Pero Hay cosas que Hay cosas que son Para compartir Pero hay otras Que son de uno Son de uno Y también como que Exponerse así De esa forma No sé No sé Hay que tener cuidado Con las redes Hay que tener cuidado Es una manera Maravillosa De Comunicarnos Pero También Es una forma Por ahí dicen Que ahora Los celulares Todo eso Nos Nos acercan De los que están lejos Y nos alejan De los que están cerca Entonces Este Mucho cuidado Mucho cuidado Con eso Pero hay que aprovecharlo También Por supuesto Pero el tiempo Que nos demanda esto Por eso Si hiciéramos música ¿Qué músicos seríamos? Me parece Exactamente Exactamente Tiempo bien Digamos Y sobre todo Sabes que una cosa También Porque Todo esto Está diseñado Para que Al momento En que tú entras A ver Aunque tú entras Por ejemplo Entras a ver Un whatsapp Por ejemplo Que alguien te escribió Pero en ese momento Ya te entraron Muchas otras cosas Que A mí me ha pasado Muchas veces Que A lo que iba Se me olvida ¿Para qué vi esto? Y ya vi Otras cosas Entonces Entra información Que muchas veces Uno no pide Y es una sobreinformación Que Creo que nos está generando Mucha neurosis Nos está haciendo neuróticos Y nos está haciendo Con una Con una Ansiedad Nos está generando Mucha ansiedad Entonces Porque cuando Vemos lo que buscamos Está bien Pero cuando vemos Y absorbemos Información Que ni siquiera pedimos Ahí es cuando empieza El problema Total Otra pregunta A ver si Por ahí nos puedes dar Un poco de positividad Porque la pregunta Como está formulada Es un poco negativa Pero ¿Pensás que uno Siendo músico De habla hispana Puede llegar a triunfar Todavía O ya está muy difícil Muy complicado hacerlo? No, por supuesto Claro que sí O sea, bueno Ve Digo, a mí no me gusta Mucho este tipo de música Pero ve Bad Bunny Pues él canta en español Y estás haciendo Un mejor Dicha la pregunta Mejor efectuada ¿Se puede hacer rock En español Y que te vaya bien? Bueno Ahí es diferente La cosa Mira Yo creo Yo creo que independientemente Si es rock Salsa Flamenco Lo que sea La música Por sí sola Es el idioma Universal O sea Las melodías O sea Yo me acuerdo Que escuchaba Desde chavito La música De los Beatles Y a mí me fascinaba Y no entendían Ni madre Ni una palabra Pero me encantaba La música Entonces Yo creo que Lo primero que nos entra Al cerebro Y al corazón Es la música Una buena melodía Un buen bloque De acordes Ya ves pues Bueno La letra Yo creo que sí Yo creo que también Hay mucho más Aceptación De la música En español Que en otras épocas El rock El rock Sí hace falta más Hay muchas bandas Hay muchos músicos Que tocan rock Lo que hace falta Son los canales ¿No? Ahora desafortunadamente Todo tiene que pasar Por el embudo De No pues Tienes que hacer Cierto tipo de música Para que suenes en la radio O para que te nominen A un Grammy O para que Mira Volvemos a lo mismo No hay que ser tan Tan duros Con nosotros mismos Hay que expresarnos De la manera Honesta Que sintamos Hacerlo Y ya bueno Si gusta o no gusta O sea Yo no hago música Para que le guste a la gente O para ser famoso Yo hago música Porque me gusta hacerla Y yo creo que Partiendo de ahí Partiendo de que Si haces algo Que es genuino Pues la gente Lo va a notar O sea Muchas canciones Que han sido éxito A nivel mundial Han sido letras Que escribió Hay una letra Por ahí No me acuerdo de quién Pero que le escribió Un carnicero O sea Y historias así A lo que voy Es de que cuando son Historias reales La gente lo siente Y entonces yo creo que La música en español Por supuesto Que está Está viva Está viva El rock No va a morir Porque ya Ya han pasado Muchas décadas Y bien o mal El rock sigue ahí Vamos a ver Qué pasa ahora Con estos Estos géneros Que están ahorita de moda A ver A ver qué pasa En 20 años Pero Pero digo Y yo se los digo Con mucha Con mucho agradecimiento Sobre todo Estoy en una banda Que llevamos Más de 30 años Tocando música En español Y seguimos Haciendo lo mismo O sea Nos han propuesto Cantar en inglés Y en otras cosas Pero Pero no Nosotros Es lo que Es nuestro idioma Es como nos sentimos Cómodos Y es lo que hemos estado Haciendo Así es de que No, no, no No se me agüiten El rock sigue Y mientras Mientras estemos vivos Y mientras tengamos Las ganas De seguirlo haciendo Hay que seguir haciendo Ya vendrá Otro momento Yo creo que ya está Llegando el momento En que En que la gente También ya está Hasta la madre De otros géneros Y también son géneros También muy como para Bueno, yo Yo no me imagino Este Yendo en carretera Disfrutando Este Con Con esa música Son como Muy para Para cierto tipo De momentos Así es de que Ánimo Sigue la música Me pasa lo mismo Que digo ¿Quién En su sano juicio Se sienta Y dice Tengo ganas de escuchar música Voy a poner esto Para escuchar Habiendo tantas otras cosas Tan lindas Dice No, voy a escuchar La verdad que no lo entiendo Pero bueno Estamos grandes, Sergio La última pregunta Que te dejo Con todo respeto La última pregunta Es ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ya hiciste Tocaste con Bay Tenés tu disco solista Vas a hacer otro disco solista Bueno, Mará, obviamente ¿Qué sigue? Bueno De hecho Hablando de las microsinfonías Sí, está Bay Pero también está Está Carlos Santana Está Alejandro Sanz Está Juan Luis Guerra Está Marco Antonio Solís Está Fer Está Ara Malikian Están tantos músicos Que quiero tanto Y que admiro tanto ¿Qué sigue? Pat Sigue eso Voy a seguir Haciendo música No sé para quién Ni en qué momento Ni de qué forma Pero Soy un romántico De la música Especialmente Y nací así Y yo creo que así Me voy a morir Entonces Repito He sido muy bendecido De tener mi banda Ya casi por 30 años Yo con ellos Seguimos tocando Seguimos haciendo conciertos Espero que sigamos tocando Todavía por mucho tiempo Tengo muchas ganas De seguir preparándome Ahorita estoy Haciendo algo Que hace mucho Había querido hacer Antes lo hacía Un poquito así Como pinceladas Pero ahora estoy Estudiando más Flamenco Me encanta el flamenco Y la guitarra flamenca Es Es otra Otra cosa Aunque es el mismo instrumento Entonces Estoy Estoy muy emocionado En conocer Y experimentar Cosas nuevas Yo creo que Esa es la clave De 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 esto Y lo dije Hace rato Estoy tratando De Encontrar Esa paz Esa paz Conmigo mismo Con mi música Con mi familia Con mi gente Con mi banda Con el Con mi mismo instrumento O sea De repente Tú piensas Oh hijos Que me gustaría Tocar como André Neri O como ¿Cómo se llama Este guitarrista Que también Quiero tanto Y admiro Yamandú Costa Y tantos Pero Yo sé mis limitaciones Y ya no me voy a preocupar Por eso Me voy a preocupar Por ser yo mismo Hacerlo lo mejor que pueda Que esté en mis manos Y disfrutarlo Disfrutarlo Y si la gente lo disfruta Como yo lo disfruto Pues Qué bendición Buenísimo Sergio Un placer Realmente Muchas gracias Por darme Y la verdad que Me encantó la charla Ay a mí también Me encantó Y perdón que ya Ya no pudimos tocar Pero ya habrá momento Para Ya verán Traigo un proyecto en manos Que ya después Los voy a A través de 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 Dario Y de Los Los Para que se den Informarles Es un proyecto Muy bonito Que tiene Por supuesto Que ver con la música Y con Con la Composición Con la producción Con todo eso Y la grabación Pronto Pronto se los haré Saber Vamos a estar atentos Entonces Chale Bueno Muchas gracias Entonces te despido Seguimos con el festival Así que voy a Presentar lo que viene Pero muchas gracias De verdad Al contrario Gracias a ustedes Y felicidades Por este festival Y gracias a la gente De Adario Por hacer posible esto Muchas gracias Hasta luego Gracias Buena tarde Fomentamos que en febrero Los esperamos en la Academia de Adario Este año habrá novedades nuevas Imperdibles para que puedan disfrutar Y ser parte Así que estén atentos a nuestras redes Y nuestra web Para más información Notamos que muchos nos preguntan Dónde pueden conseguir nuestros productos Y les compartimos que nuestra página web Los encuentran Encuentran los puntos de venta oficiales De Adario Que son En www.festivaldadario.com Barra Dadario Marcas Ahí van a encontrar todo Ahora A continuación No se pueden perder La Masterclass De Adela Runitsky En realidad No sería la Masterclass Sino que serían Las herramientas Para poder componer Así que Ténganlo en cuenta Porque va a estar muy bueno Ahí también va a estar el sorteo Así que también Estén atentos ahí Que es el sorteo Que es solamente Para los que estén Conectados Así que No se pierdan A Adela Runitsky Súmanse A las herramientas Creativas Y participen Del sorteo